Hola, buenos días. Bueno, buenos días para mí. No sé si a la hora que vean el video están aquí. ¿Cómo están? Pues hoy la temática de mi videíto es sencillamente un día, un sábado conmigo. Nos levantamos relativamente temprano para un sábado. Ya a las 7 de la mañana estábamos despiertos. Nos dimos un bañito, una arregladita rápida. Me voy a soltar este cabello en un ratito. Y vamos a hacer unas cuantas diligencias. Vamos a un mall. Mi esposo se va a reunir con alguien relativo al trabajo. Y yo voy a aprovechar para hacer unas compritas que tengo que hacer. Aquí están mis niñas. ¿Sócrates, qué fue eso? ¡Ey, ey, ey! Perdón. Ok, ese es mi niño, Sócrates. ¡Sócrates! ¿Dile hola? Ok, Sócrates es uno de nuestros niños adoptados. Y Tiki es nuestra bebé, nuestro bebé gigante. Sócrates es una raza africana, sudafricana, Rodishan Ridgeback. Bueno, de Zimbabue. Y Tiki es 75% Rottweiler, 25% labrador y 100% difícil de llevar. No, mentira. Miren. ¡Ey, Tiki! Ese es mi bebé más chiquita. Miren cómo ella juega, como una bebecita. Y Sócrates es mi macho. Bueno, voy a ir grabando según vaya mi vida, en diferentes partes. Y luego, pues, ya verá cómo terminamos el día de hoy. Vale, nos vamos pronto. Y esta es mi otra chiquita, que se ha quedado aquí adentro, en la casa, en su camita cómoda. Los perritos, ellos duermen en el pasillo fuera de nuestra habitación. Ahí está la cama de Tiki, que la tiene destruida. Y esa es la cama de Sócrates, que Sócrates, bueno, que Tiki también se dueña de vida, como todo bebé. Y esta es nuestra bebé más antiguo. Nuestra cosita que me gine es raza, coca, coca espanel. Y tiene un, no, nueve años. Una viejita. ¡Gine! Say hi. Y esta es, son las callecitas que nos sacan fuera de nuestra habitación. Nosotros vivimos en una parte fuera de la ciudad, que se llama, en la casa, que se llaman Karen. Es inmensa. Su nombre es en honor a una escritora y agricultora, se podría decir, porque cultivaba café. Tarnesa, que vivió acá en África, en Kenia, en Nairobi específicamente. Antes de la independencia, entonces, toda esta tierra donde ahora está lo que se llama Karen, que me pertenecía a ella. Bueno, puedo hablar un poquito de ella, su biografía, en otro video. Porque es parte que se importa de la historia de Nairobi. Hoy está un poco nublado. La temperatura está en 15, no sé si se puede ver ahí. En 15 grados Celsius. Y el chofer aquí va muy concentrado. Hola, Jan. Hola. ¿A dónde vamos? ¿Estás bien, y tú? No, ¿a dónde vamos? Ok, no sé qué te digo. ¿Dónde vamos? Junction, Art Café. Levington, Nairobi. Sí, africa. Jan, y con hacé a decir to them all, period. Bueno, solo para mostrar un poco de la belleza de esta zona que yo estoy enamorada de, de toda la vegetación que abunda en este lado del mundo. Es decir, en mi islita tenemos también mucha beneficio, sobre todo en la parte norte del ciudadano, y sobre todo en los campings, de la área rural. Pero acá lo maravilloso es que incluso en la ciudad, en la misma capital, te encuentras tanta área de vegetación. Y tantos perritos. Mira ese otro. Ese vecino. Pues sí, luego un monito. Continuamos. Voy a seguir grabando un poquito más porque, como me dice Jan, puede ser que encontremos monitos. Que hay unos, muchos, unos monitos que se llaman baboon. También tenemos un ser que hemos visto, pero sobre todo en día lluvioso. El animal este que es como un tipo de jabalí, que se le llama pumba. El lion king. A ver si encontramos unos monitos. Nosotros tenemos safari todos los tines. De hecho, otra ventaja que tendremos cuando tengamos nuestro permiso definitivo de trabajo, presidencia de trabajo, es que podemos comprar un pase para todo el año a través del parque nacional. No sé si saben, Nairobi es la única ciudad del mundo que tiene una reserva nacional en medio de la ciudad. Y es porque la ciudad, el origen de Nairobi, yo voy a hacer un, quizá un videito con un poco de historia sobre la ciudad. Pero, en resumen, la ciudad realmente se fue formando alrededor del parque nacional y siempre se quedó así. Bueno, entonces nosotros trabajamos del lado opuesto al parque del cual vivimos. Entonces, bueno, estamos saliendo de nuestra área. There is no any baboon? No, no hay monstruos. Bueno, no hay monstruos, pero voy a terminar la historia. Entonces, si tenemos un parque nacional, nosotros vivimos en la parte opuesta a donde trabajamos. Entonces, la ruta más corta de donde vivimos a donde trabajamos será atravesar el parque. Lo cual no estamos haciendo aún porque serían como 50 dólares por persona cada vez que crucemos y de vuelta. Eso no es demasiado caro. Pero cuando tengamos la residencia y tengamos el pase anual, será posible. No sé si les había comentado que soy salsera. Me encanta la salsa. Y siempre ando con mi CD a coalta. Señores, una chica puede salir del barrio. Pero el barrio nunca salta de la chica. Yo tengo, a mí me encanta también usar ese tigreaje. Bueno, fuera del ambiente normal, si por ejemplo, mero uno como amistades en el país. O sea, yo soy muy coloquial en ese aspecto. Y tengo un volcán que me hace algo horrible. Y la verdad es que lo hace mucho mejor que tú. Si quieres oír los versos, no juegues, quédate ahí. No puedo perder el tiempo. Ella me hace. Hay muchas escuelas internacionales. Y aquí la parte menos linda de manejar en la ciudad, pero el tráfico. Como pueden ver, ya muchos negocios. Esta no es el centro de la ciudad, pero ya una parte más habitada. Esas son las guaguas de acá, públicas. Y acá. Si se fijan, casi todas dicen saco detrás. Saco en Swahili significa grupo. Grupo de personas. Entonces, algo también curioso es que esas guaguas grandes, las que ven como la verde a la derecha, normalmente tienen como algún tema. Muchas veces son temas de artistas, algunos temas cristianos. Pero le hacen muchos dibujos y todo aquello alusivo al tema. Esta que está acá no tiene realmente un diseño. Ah, bueno, que van allá en la frente es de Beyoncé. No sé si la pueden ver. No, porque no me quería ver. Esta de Breaking Bad. No, no es no Breaking Bad, Christian Break, ¿sí? Esta es de fútbol. Chelsea en New York. Exacto. Esta que viene acá es de Timberland. O sea, ustedes no se imaginan la cantidad de cosas creativas de las cuales decoran las guaguas acá. Es bien cultura urbana en ese aspecto. Esta viene acá y este... No sé. Nos detenemos 10 minutos para tomar un café. Antes... Antes de la reunión con el amigo de mí. Esta es una de nuestras cadenas de cafés favoritas. Se llama Art Café. ¿Art Café es Kenyan o South African? I think it's South African. Es que es una cadena de café Kenyan. Yo pedí un Art Macchiato. Es como... Doble shot de café express, ¿no? Con fob. Es que el trabajo me llama. Yo terminé participando en la reunión de negociación de pimposa con nuestro socio, consultor, whatever. Como por media hora. Me tomé el café y seguí hablando. Ahora sí me voy a hacer una completa. Ahora sí. Vamos a lo que venimos. Supuestamente iba a comprar pocas cosas y terminado. Comprando un par de cosas. Y ahora me voy a medir más. Que el señor me empare. Creo que voy a dejar mi salario aquí. Ahora ya han terminado su reunión y se me unió a la compra. Finalmente terminamos de comprar. Vamos a almorzar ahora. ¿Ya? Es el problema también. Que cuando comemos en la calle siempre dejamos que el instinto nos decida por nosotros. Pero estuve a punto de pedir algo más engordativo. Pero voy a ir con un tipo de lasaña pero de berenjena. Eggplant. Es un antipasto. Se llama parmigiana de melanzana. ¿Son que la idea? Ya. Parmigiana de melanzana. Que es relativamente sana. No porque es vegetariana. Pero es básicamente vegetal y tiene muy poca grasa y carbohidratos. O sea que. Y mi esposo se va a comer una pizza. Que yo me voy a comer un pedacito obviamente para complementarlo. Les muestro cuando llegue. Cheers. Salud. Feliz sábado. Y así va a terminar nuestro sábado. Vamos a jugar con los perros y a caminar con ellos. Y ahí no costó temprano. Vamos a jugar frisbee con los perros. Ok. Ahí está medio. ¿Viene? Yan. Ok. Esto fue todo por hoy. Gracias por compartir el sábado con nosotros. Bye.